Música Bailemos otra vez, que pangreguen el reloj Amor, están tocando nuestra última canción Que suban esa música, que bajen esa luz Que todo lo que sientas, serás tú y solo tú Bailemos otra vez, en el medio del rumor Igual que aquella noche que encontramos el amor Que no te haga una lágrima, que no suene una voz Que todo lo que sientas, sea yo y solo yo Luego de repente, al final, amor No diremos nada, ni siquiera un adiós Yo te miraré, tú me mirarás Y entonces que se acabe el mundo Pero ahora amor, bailemos otra vez Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Ven mi negra de la vida Que quiero estar junto a ti Revene a tu cintura Revene a tu cintura Bailando contigo Seré feliz Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Esa música bonita Que tú y yo estamos gozando Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Cachimbo gordo Y bailando a tu cintura Y bailando a tu cintura Que bailando a tu cintura Voy a decirte a los niños Mami Que me gusta locamente Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Cachimbo gordo ¡Ay, qué rico! El viejo Ferreira y su copa de oro ¡Arriba, velador! A media luz, a media luz Que quiero bailar contigo Suelta la cartera, mi amor, te lo digo Que quiero bailar contigo Que suba la música, por favor Que quiero bailar contigo Ven al medio del salón, apriétame con amor Que quiero bailar contigo El canario cantando Que quiero bailar contigo Y la gente gozando Y mi orquesta tocando ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Que quiero bailar contigo Con el pastatuto Con el pastatuto Que quiero bailar contigo Es que hay la gente En la fiesta propia Que quiero bailar contigo Salsa, salsa, salsa Conmigo Que quiero bailar contigo Y un merece para ti Que quiero bailar contigo Mi compadre, yo si lo bailé Sentido Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Te quiero bailar contigo